Regresan los análisis y comentarios por parte de un selecto grupo de conocedores en Actualidad Deportiva en Radio, de lunes a viernes a las 11 de la mañana por Nacional FM en los 101.7. Y para los que quieren más, no dejes de ver Actualidad Deportiva en su emisión a la 1 de la madrugada, de lunes a viernes, por la pantalla de CERTV, Actualidad Deportiva.